No lo veo así, yo realmente creo que la campaña no ha sido ni mejor ni peor que otras muchas, ni creo que Sánchez haya hecho una campaña muy excepcional, ni muchísimo menos. Sí que es verdad, por ejemplo, que no debería de ninguna manera haberse unido el PP al linchamiento de Vox, hablando del partido de la ultraderecha, es decir, ayudar precisamente a crear el miedo. No me parece que ha sido nada inteligente, porque al final ha repercutido en esta situación final en la que se podía haber hecho un gobierno de pacto y no se ha podido. Porque posiblemente, entre otras cosas, eso haya ayudado a que Vox pierda voto. O desde luego también los famosos restos, que ha dicho Carmen Tomás, que al irse al PP se han quedado ahí sin dar lugar a que hubiera más diputados de Vox. Lo explicaba muy bien Espinosa de los Monteros el otro día. Pero lo cierto es que para mí en estas elecciones no ha habido las garantías suficientes. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que las elecciones, y lo digo una y mil veces, como la mujer del César, no solo deben ser legítimas y deben parecer honradas, deben ser honradas y no parecerlo. Y para mucha gente están surgiendo serias dudas en muchas cosas. Están surgiendo serias dudas con el tema del voto por correo, que ha quedado muy poco claro. Están surgiendo serias dudas sobre un incremento de un año hasta parte en algunos lugares de población votante, que tampoco es explicable. Se están creando serias dudas sobre el funcionamiento de Indra y sobre si no es posible alterar los resultados finales. Yo creo que es imprescindible, pero además es imprescindible para la tranquilidad de los españoles que se haga el escrutinio general total y absolutamente como debe hacerse. Es decir, acta por acta. ¿Por qué? Porque se puede hacer, porque tenemos medios y porque creo que esto tiene que quedar muy claro si están bien hechas las sumas. Y luego, desde luego, hay que plantearse si no hay también que conseguir que el voto por correo para la gente malpensada como yo resulte creíble. Es decir, que esas actas las custodie la Guardia Civil, como lo hizo en su momento, y que las cosas se hagan muy escrupulosas y que la gente tenga la seguridad de que puede votar. Ha habido también gente que no ha podido votar a última hora por los trenes, por una serie de cosas. Ha sido un proceso que yo diría irregular, un proceso que da lugar a que mucha gente, no creamos que esos son los resultados reales, son los que nos han dado, pero no creo yo que sea el sentir de la gente. Y desde luego no creo que Sánchez llegue a ese número de votos, vamos, ni por casualidad.